¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo mapa del canal Y hoy estamos en mapa de litoral modo de bombas Y la verdad es que me ha apetecido jugar un poquito con Frost Y aquí estamos, un poquito de pichillo, un poquito de pacha Con Frost, con la polaca Ahí, con la polaca no, tío, ¿cómo? Soy polaca, tío, siempre me rayo con Baki, con Frost Siempre me rayo, tío, literal, que no estoy ni dos minutos ya grabando Y me tengo que poner el aire porque empiezo a sudar, tío No sé qué pasa, que cuando me pongo a grabar No sé si, lo más seguro que sea por nervios y toda esa historia, ¿sabes? Pero cuando me pongo a grabar, tío Siempre me pongo a sudar como un enfermo, lo digo, ¿eh? Pero bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo mapa del canal, chavales Estamos en este caso en el mapa del litoral, lo dicho Y vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué podemos hacer, lo he dicho ya cuatro veces Pero bueno, vamos ¡Venga, va! Estoy grabando esto por la mañana Y la verdad es que, bueno, me he tomado mi café, me he tomado mis cositas, ¿no? Para estar despierto, para estar activo Ya sabéis que a mí me gusta estar bien en los vídeos Me gusta estar activo, me gusta estar potente con vosotros, ¿no? Muchas veces, más que nada por eso mismo, ¿no? Pero aquí estamos, aquí estamos A ver, en la siguiente ronda quiero hablar de un tema que ya he puesto por Twitter Que ya he puesto por YouTube Y lo voy a decir en este directo, básicamente porque Hay gente que tiene media neurona Se aburren mucho, son chavales de mi edad 16, 17 años, incluso más mayores que yo Que se aburren, tienen media neurona Y se dedican a hacer estupilletes, ¿vale? Se dedican a hacer estupilletes Entonces, me hacen hacer este tipo de vídeos ¿Vale? Explicando Y dando advertencia De que está pasando esto De que hay una persona que está haciendo esto No sé qué, no sé cuántos movidas Que sinceramente A mí, a día de hoy Es que me lo podéis notar No quiero meterme ¿Sabes? Me la puto suda ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero es que si puede llegar a liar una Que no es ni medio normal, ¿sabes? Si la gente eso Pues no lo entiende, ¿sabes? Pero no, no pasa nada Vamos a ganar esta ronda Ahora sé que sigue Vamos a ponernos bien Vamos a ponernos firme Vamos a ponernos genshita, ¿eh? Ya sabéis que un fuerte me gusta Y una pedazo de suscripción Ahí apoyando al pablota Se agradece mucho Que os quiero un montón Que gracias por todo el apoyo, de verdad Y que... Y que nada Que uno pone malagatones ¡Hola! Eso se dice en los pueblos, tío Se dice mucho, tío ¡Vamos, nos pago en malagatones! ¡Hola, hijo mío! Va a ir un poco de agua Porque la verdad es que estos días Sunrise que es acuario, creo, ¿no? O VIP Es VIP, creo, ¿no? No sé lo mismo De un pago a mi derecha La verdad es que Quería cambiar, fíjate Quería cambiar un poquito Me he puesto a Frost También a vosotros Os mola ver un poquito De variedad ¿No? Solo faltan 15 segundos No va a salir 10 segundos y fuera Quedan 5 segundos Si no sale Voy yo a por ti, amigo No te preocupes Como sabía que iba a estar A mi derecha Ahí pegado El perrito A ver, bueno Os explico lo que ya ha pasado Ayer Y... Bueno, me lo dijeron y tal Y dije, tío Y... Vaya pereza de gente ¿Verdad? Vaya pereza de gente Que solamente hace Y quiere pasarse Eh... Quiere... Quiere pasarse por los demás Quiero decir Tiene una vida tan triste ¿Vale? Y que sinceramente Eh... Se ponen nombres De otra gente Para hacerse pasar Eh... Eh... Que son ellos Básicamente Y para... Aunque lo hagan Sin ningún propósito De ir a joder O de ir A tosiquiar Ni nada Literalmente que Me da igual Quiero decir Tienes una vida de mierda, amigo Es decir Me estás diciendo Que tú Te estás Estás jugando ¿Vale? O te has puesto Un nombre Exactamente igual Al de esta cuenta ¿Vale? Con una imagen mía De mi cara En el juego Y con mi nombre Me estás diciendo Que tú Estás sumamente Amargado Y triste Con tu vida Que tienes que ponerte El nombre de los demás Para hacerte creer algo O alguien En serio Me lo estás diciendo En serio Porque si Hay gente De que Hay gente Que si Tiene estas vidas Hay gente Que si Que viven Amargados Y hay gente Y hay gente Que si Que Sinceramente Lesión 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 Hay gente Que No tiene vida social Y que Lógicamente Se Se pasa En el tiempo En el PC Pues Con el nombre De otra persona Y jodiendo A los demás Bajo el nombre De esa persona A lo que quiero llegar Con esto Chavales Es que Hay mucha gente No solo una Ya me han dicho Bastantes veces Que se han encontrado Gente con mi mismo nombre Gente con mi misma Con mi misma foto Tanto esta Como una foto mía Vale Jugando casuales Ranked Y demás Lo dije en twitter Y lo dije por youtube Comunidad Ahí tenéis el mensaje Es lo que voy a ver Más tranquilamente Ni juego casuales Ni juego ranked Solamente juego un ranked Cuando tengo que grabar Como el día de hoy Por la mañana Vale Y ranked Algunas veces Cuando estoy en directo Quiero decir Si os encontráis En PC O en cualquier plataforma Tanto en PC 4X Una persona Que tiene mi mismo nombre Que tiene mi misma foto No soy yo No soy yo No creáis lo que os diga Si os insulta Si os tosiquea Porque Eso es lo que busca Esa gente Lo que busca Esa gente Esa atención ¿Sabes? Y lógicamente Y lógicamente pues Ya sabéis Lo que le vamos a dar Nosotros ¿No? Una hostia en la cara ¿No? A esa gente Mucho de uso Me diréis Vale ¿Por qué no le paneas La cuenta Tal No sé qué No se puede Banear la cuenta Chavales Yo aquí no soy Nadie Prácticamente Y no soy quien Para decir A Ubisoft Mira Baneame a este No sé qué No sé cuánto Se está haciendo pasar por mí Me la foto suda Solamente Vengo a deciros De que hay bastante gente Que se está haciendo pasar por mí Con mi nombre Y con una foto mía En el perfil Si os lo encontráis En ranked En casuales O incluso en ranked No soy yo Chavales Quiero decir Yo No hablo por el chat Eso de primero Yo no hablo por el chat Si insulto cualquier cosa Yo no hablo por el chat Chavales Yo he hecho el juego Para grabar Y para hacer directo Yo no uso el chat Del juego Así que Por favor Lo digo por favor No creáis cosas Que No sé yo Lo más seguro Es que sea una persona Que solo quiera buscar un poco De atención ¿No? ¿Sabes? Entonces Lo digo por eso Realmente Perdonad por mi voz La tengo un poquito Para que me acabo de levantar Pero eso Solamente venía A informaros Eso Este vídeo Era un poquito De información Para que Joder Literalmente Que a Caramelo Le ha pasado Que se han encontrado En PS4 Gente con su mismo nombre Y literal Que se dedicaban Esas personas Que no tienen No juntan Ni media neurona Entre su cuerpo Y demás Se han basado Se han dedicado A insultar Incluso Muchas veces A A pedir dinero A A ¿Sabes? Quiero decir No creéis nada De verdad No creéis nada Yo no uso el chat Chavales Lo tengo desactivado Yo lo tengo desactivado Ahí lo podéis estar viendo Tengo el chat Desactivado Lo tengo desactivado Chavales Así que por favor Si encontráis a una persona Con mi nombre Dejarla en paz Mutearla Y listo ¿Vale? Y listo Tenía que hacerlo Porque Ya No sé Que gente Puede llegar a hacer eso Sé que lo pueden llegar a hacer Y sinceramente Lo digo Porque a colegas míos Le han pasado Le ha pasado Y no quiero que Que luego Me lleguen por e-mail O no sé qué Pablo Me han quitado dinero Me han dado No sé qué Me he pensado Que eras tú Y me han quitado la cuenta Chavales Por favor No hagáis caso De verdad Si pido alguna Alguna cuenta Lo que sea Lo digo en los vídeos Lo digo en los vídeos Yo no quiero ninguna cuenta vuestra Yo no quiero nada vuestro Y si quisiese alguna cuenta Lo que sea Lo diría Por los vídeos Así que por favor Por favor Los atacantes Tanto en PC Con el Xbox Con el PS4 Si os encontráis A una persona Con mi nombre No le hagáis caso Por favor Lo doy en serio ¿Vale? Y ya está Solamente quería decir Esto solamente Querían formaros Porque hay gente Mala En esto Que quiere que te diga La gente Que se aburre En sus casas Está amargados Y sinceramente Pues se dedican A hacer daño A la gente La cosa Como son A joder Y ya está Pero bueno Vea va Vas a espabilar Vas a espabilar Vas a allá Chavales Vas a allá Ya quería contar Esto Lo necesitaba Contar más que nada Porque A lo mejor Algunos de vosotros Poder Cualquier cosa ¿Sabes? Pero Que yo lo que os digo Chavales Yo Nunca Quiero decir No necesito Nada vuestro ¿Sabes? Si lo necesito Es para grabar un vídeo Y lo voy a devolver Quiero decir Que Yo no soy Ese tipo de persona ¿Sabes? Yo no No me gusta hacer eso No me gusta pedir cuentas A la gente No me gusta No es lo mío ¿Sabes? Que de todas formas Si la pidiese Si la pidiese Si la pidiese Sería para grabar un vídeo Y ya está Chavales Ahora Así que con esto Vamos a dejarnos Ya ¿Dónde irías? Oye Que bien lo ha hecho Que perro Tú Fuck Ah Astral Lo he hecho mal Lo he hecho mal Pero bueno Bueno Igual Un hotel And Is In kitchen Now ¿Sabes? Y es eso Chavales Solamente quería diciros eso De verdad Yo, a mí, lo he dicho No me gusta hacer esas cosas, no me gusta pedir cuentas No me gusta coger algo que es vuestro Y sinceramente, pues, no me gusta ¿Sabes? No soy ese tipo de personas Y cuando me lo dijeron, dije Tío, tengo que hacer un vídeo de esto, tengo que decirlo Porque a un colega le ha pasado No quiero que a mí me pase, no quiero que a alguien le quite la cuenta No quiero que a alguien le haga cualquier cosa Porque a lo mejor esa persona Que se ha cogido mi nombre O cualquier persona que tenga mi nombre puesto Simplemente para hacer la gracia Pero es que eso no es hacer la gracia Quiero decir, estás jodiendo cualquier cosa que hagas Estás jodiendo mi nombre Quiero decir, estás debajo de mi nombre No eres tú, soy yo en realidad ¿Sabes lo que te quiero decir? No es tu nombre, es el mío, ¿sabes? Entonces, tú con tu nombre puedes hacer lo que te salga la polla Pero con mi nombre debajo No puedes hacer lo que te salga la polla ¿Sabes? Entonces, pues nada, solamente eso Que hay gente que se aburre un montón Que hay gente que tiene media neurona Y la verdad es que, como digo, pues eso Que no hagáis caso Que no os creáis cosas que no son No utilizo el chat No utilizo el chat No hablo con lo que iréis No hablo con la gente en la partida Solamente grabo Juego a R6 para grabar Y de vez en cuando hago directo jugando Que tiene guardadas Ya está No hay más ¿Vale? Así que vea, va Está en el mapa del litoral Estamos en el mapa del litoral Están arriba Vamos a ver qué puedes hacer Let's go Están arriba en cachimbas Vamos a seguir lo más seguro Es que vamos a buscar kill Quiero decir, esta partida es más de frag y demás Así que vamos a buscar kill Vamos a buscar ahí el pick Que no puedan piquear y demás Me he cambiado de respawn De respawn Pero sinceramente No han No ha querido el juego No ha decidido que yo me cambiase Así que Así que nada Nada, va Vamos a ver de caña El hecho Vamos a ver qué podemos hacer Bueno, podríamos ir por VIP ¿Viste la cámara, hermano? Bueno, voy a la cámara Ahora rompo Podríamos ir por VIP Ahí está, más a la izquierda Sí, yo creo que vamos a ir por VIP Vamos a llevar cuidado De que haya gente en TV y demás De momento en VIP no vemos a nadie En L más lo mismo Lesión muerto aquí en el pasillo Vamos a ver TV Y entramos de una, ¿sabes? Vas a tener gente en billar Lo más seguro en TV Lo he dicho No tenemos a nadie Creo Me ha parecido ver un pie aquí No, eran los zapatos Vale Vale, pues vamos a dejar el trono en pasillo Voy a tirar Que la nada en white Vale, por si no tiene nada de esas Que yo creo que sí Vengo, vengo ¿Dónde está el tú? Vas a tirar Vas a tirar Una granada aquí Y la otra en aguario Tiene una granada aquí Y la otra en aguario Tiene una granada aquí No, se ha quedado Viva, tío Fuck Vale, hemos tocado a una persona en white Vamos a ir por Ahora chiquisi Vamos a ir por VIP Vamos a ir por VIP Vamos a entrar rápido Toda forma vamos a mirar drone No veo a nadie en vacío Vale Tengo una persona en malo No, no, no Elaka está en línea Funcionando O Elaka está en línea Es un juguen Fuck Más suerte tío Se ha detectado La cámara Y claro Me ha dejado Claro Me ha dejado Vendida ese tema salida apuntando ya más suerte menos hacía nos hacía pero bueno esto sólo complica vamos a ganar ya vamos a empezar a ganar así que vamos a darle caña el hecho chavales ya va a sanar ya está ronda que está ronda la importante está ronda ya es la que desfila la partida básicamente hay que meter este ataque 100% chavales así que vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien más a jugar bien y le damos caña let's go vea va 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 a ser que tal vale lo más seguro que tengamos una persona que aguantando va a ser si podemos buscarle la cabeza un poquito al no tenemos nadie aquí que es un kitchen es muy chavales es muy chavales en línea va tengo una atrás colgada pues un bar vale bien han plantado han plantado esta vida la primera partida del día estamos flojos pero está bien está bien el mejor leo lección a existir donde era importante de esta ronda era importante lo dicho la primera partida del día de esto es flojito pero bueno está bien está bien nos mantenemos con cinco que le está bastante nada es así que el hecho está bien está bien vale atacar última ronda última ronda vamos allá el hecho a ver qué puedes hacer esta ronda esta ronda hay que hacerla para acabar la partida ya que no me quiero ir a obertán ya vale el hecho let's go vamos a ver qué tal esta ventana que lo he dicho para meter presión más que nada para que estén atentos un poquito a saber nada si no me rompen el tron la verdad que me haría que me rompiese el tron vale tenemos una persona y jodeando creo que no tenemos si tenemos una más voy a hacerle briefer a ver si me lo puedo llevar vamos a ver si me lo quiero darme en un poco que va a tener tu uno al suelo alliamos accomplished ¿Tenemos otro ahí? Smoke y... Is dead Vale, tenemos otro ahí Quiero decir, él es el Jager, ¿sabes? Vale, se acaba de pirar Hostia, pues a lo mejor no nos recomienda entrar Vamos a ir a entrar Vale, tenemos Vamos Gente, con esto acabamos la partida Let's go La acabamos como Dios manda Con el pedazo de clutch Así que nada, yo con esto me pido Gracias a todos por verme un día más Así que, nada Os quiero un montón, espero que me hayáis entendido Entendido antes con el tema De la gente y demás Os quiero mucho, gracias por todo el apoyo Y nos vemos más tarde con más vídeos Adiós